Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Hoy tengo un mensaje que se llama la clave de la bendición La clave de la bendición ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Pero por qué no soy bendecido? O mejor dicho Yo no creo que un hijo de Dios no sea bendecido Eso no está en mi bosquejo Yo creo que un hijo de Dios Es mal agradecido muchas veces Porque si no me bendice como yo quiero Entonces no soy bendecido Y eso no está bien Pero eso no tiene nada que ver con mi predica Dio a mi testigo y no voy a mentir a caer el púlpito No tengo de esos bosquejados Ahora me vino a la mente Nosotros como hijo de Dios somos bendecidos El tema es que tanto queremos una cosa Nos enfocamos tanto en una cosa Que todavía no tenemos Que no olvidamos de ver Todas las bendiciones alrededor nuestro Pero eso no es el punto La clave de la bendición ¿Cómo puedo ser bendecido? Los requerimientos Simples del Señor Sirven como piedra de apoyo En nuestro andar Que nos permiten Acceder a las bendiciones Las bendiciones más maravillosas De la vida ¿Y saben cuál es la clave De la bendición? Algunos lo sabrán Otros no Pero la clave de la bendición Es la obediencia a Dios Dios No va a bendecir Proyectos de terceros Dios bendice Su propósito En tu vida Sus proyectos En tu vida Sus planes En tu vida Y vos me decís Pero eso no es injusto No Porque Su proyecto en tu vida Es que vos Tenga una buena familia Y eso no beneficia a nosotros Su proyecto en tu vida Es que vos cumplas El propósito Por el cual Naciste Entonces Para poder ser bendecidos Necesitamos ser obedientes A Dios No hacer lo que nosotros Querramos Sino lo que Él nos pide Y para eso Necesitamos obediencia Y acá hay un ejemplo Simón Pedro El apóstol Pedro Antes de serlo O ya Estando como discípulo Ilustra lo que puede suceder Cuando le decimos Sí A Dios Le decimos Sí A Dios Cierto día Una gran multitud Se apresuraba Mientras Jesús Les predicaba Y vamos a Lucas 5 1 al 11 Lucas 5 1 al 11 Esta historia Está en 3 de los 4 evangelios Pero vamos a leer la de Lucas Y vamos a quedarnos ahí Es importante ser bendecido hermano Estamos terminando un año complicado Yo quiero ser bendecido en el 2021 Aunque muchas veces Las diferentes O los diferentes pronósticos No son muy alentadores Yo no quiero ni leer las redes sociales Ni ver las noticias Es para deprimirte Es que la vacuna No va a venir Que si bien no tenemos Ninguna heladera De 80 Lado bajo cero Para poder Que puede ser o no Un chip Andas a ver Si no te quedas Teril dentro Tanto La situación económica Paraguay va a crecer Sí Menos uno Porque los otros Van a ser menos siete No sé si me explico ¿Verdad? No Y a pesar de todo eso Yo quiero ser bendecido Por Dios Porque a Dios le importa Un bledo Lo que diga el mundo Muchas veces nosotros decimos ¿Y dónde estuvo Dios En la pandemia? Y vos pensás Que Dios no propició Todo esto Él agarró la agenda Y les dije A todos ustedes De todos Y reventó Y dijo Se va a hacer lo que yo quiero Este año Este año todos Desde el más grande presidente Hasta Adolfo Va a hacer lo que yo quiero Él es soberano Hace lo que quiere Cuando quiere Como quiere Donde quiere Con quien quiere Y no le pide permiso A nadie Él es ¿Vos pensás que Él se levanta A la mañana Y dice A ver ¿Cuánto está La cotización En el dólar? ¿Eh? Él es Dios ¿Cómo yo puedo ser Bendecido por Él Siendo obediente a Él Vamos a esta historia Lucas 5 1 al 11 La pesca milagrosa Conocidísima Pero vamos a leer A lo que aconteció Antes de la pesca milagrosa Y también en la pesca milagrosa Dice en el versículo 1 Aconteció Que estando Jesús Junto al lago En Genesaret ¿Está bien? O Genesaret El gentío se agolpaba Sobre Él Para oír la palabra De Dios Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla Del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas Lavaban sus redes Y entrando En una De aquella barca La cual era De Simón Le rogó Que le apartase De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Más En tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate De mi Señor Porque soy Hombre Pecador Porque Por la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y así mismo De Jacobo Y Juan Hijo Sebedeo Sebedeo Perdón Que eran Compañeros De Simón Pero Jesús Le dijo A Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Y cuando Trajeron a tierra Las barcas Dejándolo todo Le siguieron Ya conocen La historia Se hundían De tanto Que fue La pesca El Señor Quiso usar La barca De Pedro La historia Antes Como una Plataforma Flotante Desde la cual Pudiera dirigirse A la multitud Así que Le pidió Al futuro Apóstol Que la apartara Un poco De la orilla Sin embargo El acatamiento De Pedro A esta petición Del maestro Preparó el camino Para una bendición Que le cambió La vida Totalmente A Pedro Ese fue el día En que Simón Pedro Dejó de ser Simón Pedro Y se convirtió En el apóstol O sea No era cualquier día Jesús no estaba De casualidad Pasando por ahí Sin embargo Oh También podemos Aprender de su ejemplo Cuán esencial Es obedecer A Dios Hasta en los asuntos Más pequeños La multitud Agolpada Recibió Recibió La primera bendición De la obediencia De Pedro Pues la gente Por fin Pudo oír Claramente La palabra De Jesús Ahora Que mayor Bendición Que conocer La palabra De Dios Que salva Sana Sana Restaura Y da vida Jesús estaba Allí La multitud Estaba Golpada Él no podía Predicar Entonces le dice A un pescador Que era Simón Pedro Le dice Ayudame Move un poco La barca Para alejarme Un poco De la multitud Y pueda Predicarla A todos Pedro Habrá mirado A Leila John Bayo Koa Que Con la onda Estaban limpiando Las redes Volvían seguramente De estar pescando Toda la noche Cansados Y decepcionados Tuvieron Una noche Veinte Veinte No sé si Me explico Y Jesús Viene Le viene A pedir Una Una Aparente Soncera Move un poco La barca Quiero predicar Y al hacer Ese acto Tan sencillo Tan simple Obedeció En vez de cuestiones ¿Sabes qué? Andate acá No, no Mueve la barca Y miles Escuchan el mensaje De salvación Que es la mayor Bendición La multitud Agolpada Recibió Esa primera Bendición Al concluir La lección Después de Predicar El Señor Le dijo A Pedro En el versículo Cuatro Voga Mar adentro Y echa Vuestras redes Para pescar Esta fue La segunda Oportunidad De Pedro Para decir Sí o no Pero esta vez Pudo haberse sentido Más inclinado A rehusar A decirle que sí Una cosa es mover el barco Un poco Para que él pueda Hacer lo suyo Otra cosa es que me pida Ir a pescar de nuevo Después de que yo Lo he hecho Toda la noche Recuerden que Simón Pedro No, era todavía el apóstol Le habrá mirado Hacia los muchachos Y dice ¿Quién es? ¿Quién es? Es un carpintero ¿Quién es que nos vayamos Ahora a pescar? Nosotros somos pescadores Toda la vida ¿Qué piensas me va a enseñar Este carpintero A hacer algo Que no entiende? ¿Conocen el dicho Que dice Zapatero a su zapato? ¿Me escuchaban ya? Hay piensas Hay una leyenda urbana Es la que conozco Y la teoría más Acertada Que dice Que cuando Miguel Ángel Estaba pintando La capilla Sixtina Este famoso Es el hombre Y el dedo de Dios ¿Vieron ese? El tipo Imagínate Yo no conozco ¿Verdad? Pero imagínense Es altísimo lugar Y él Todo el día Boca para abajo Pintando Miguel Ángel Creo que era Miguel Ángel Bueno Y dice que venía Así un Un hombre Le decía Eh, allá te faltó Un poco el azul Y le miraba así Dale, gracias Y se iba Otro día venía Otra vez El mismo hombre Mira, allá No se ve un poco El rojo Le decía Le miraba otra vez Y después acá Y acá Y acá Y le distraía Y en un momento Dice que Miguel Ángel Mira hacia abajo Le dice Disculpe señor ¿Usted qué es? Le dice Yo soy el zapatero Acá en la zona Le dice Bueno, zapatero A sus zapatos señor Yo soy el artista O sea, para qué Te meten a lo que no entendés Yo sé lo que estoy haciendo Bueno Hay veces Hay veces que nosotros Somos el zapatero Que queremos enseñar A Dios Atiendan vos A Dios Cómo hacer las cosas Pero que Dios Va a saber Si él predicaba Yo soy un empresario Él es Dios Yo creo que Pedro Habrá tenido esa experiencia Disculpame Vos sos Carpintero Bueno En profesión carpintero Pero soy Él me decía Bueno, sabes que Andan a alma puerta Y eso Pero No me voy a enseñar A pescar Estas no son más Hora de pescar Los peces ya no están más Cerca Los cardunes Salieron Aparte Ya lo hicimos toda la noche Y no pasó naranja No pasó nada Vos me querías ahora Enseñar a mí Pudo haber hecho eso Pudo haber pensado así ¿Por qué? Porque nosotros Lo hacemos constantemente Haz tal cosa No señor Sabe que está todo muy bien Pero Voy a nomás a hacer así Me recomendaron asá Yo me voy a asesorar bien señor Al fin y al cabo Era un pescador veterano Pedro Y había vuelto Con las manos vacías Después de trabajar Toda la noche Tratando de pescar algo Ahora Aquel joven maestro Que era Jesús Que además Era un carpintero Y no pescador Le estaba pidiendo Que saliera otra vez A pescar La respuesta de Pedro Marca Escúcheme bien Marca El comienzo De toda una vida De fe En Dios Marca Un antes Y un después En Pedro Marca La historia No solo de Pedro Sino de la humanidad Nosotros estamos viendo Ahora mismo Una escena Histórica Escuchen bien En el versículo 5 Dice Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Más En tu palabra Echaré la red Por tus órdenes Digo sí Voy a ir a echar la red El futuro discípulo Eligió obedecer Al Señor Y dejarle a él Las consecuencias De su decisión Note ahora Lo que sucedió Como resultado De la obediencia De Pedro Jesús demostró Su poder Y su soberanía Pedro Y sus compañeros Empezaron el día Pensando Que sus esfuerzos Habían sido en vano Pero terminaron El día Totalmente Asombrados Porque llegaron No con una Sino con dos Barcas Repletas De peces Decir sí A la petición Del Señor Resulta en un milagro Que transformó No solamente La vida De un pescador Sino también Las vidas De todo Un grupo De personas Ese fue Un sí A Dios Un sí Es mover un poco La barca Para que él predique Un sí Para que él Pueda agarrar Y cambiar la vida Cuántas Veces Dios Nos pidió Algo Que aparentemente No tenía importancia Pero Si decíamos Que sí Hubiera Cambiado Nuestra vida Dios estaba Probándole A Pedro Jesús Le estaba Probándole A Pedro En las pequeñas Cosas Hay veces Que Dios Te va a probar En las pequeñas Cosas Porque es Responsable ¿Cómo te va a dar Grandes cosas Si no estás Preparado Ni siquiera Para recibir Órdenes De las pequeñas Todo Todo es De él No algunas Cosas No muchas Cosas Todo es De él Y él Tiene que Muchas veces Probar Nuestro corazón Nuestra obediencia Y nuestra lealtad Antes de Darnos Todo lo que Es suyo Para que nosotros Lo cuidemos Y como cualquier Otro Haría Siendo nosotros Personas limitadas Y muchas veces Necias Discúlpeme No sabias Empezamos Con pequeños Detalles Para empezar A darle Después Responsabilidades Más grandes Si o no Y si en esos Detalles Vemos que no Hay una Obediencia Que no Hay una Fidelidad Que no Hay una Lealtad No le vamos A dar Más cosas Pedro Estaba siendo Probado Por Jesús En pequeñas Cosas Y en un Momento Difícil Para Pedro Fue toda La noche Volvió Sin nada Y cansado Era un Momento Para que Nadie Le moleste Imagínese Usted Un mal Día Todo el Día Trabajando No pasó Nada Llegan A la Casa Cansados No quieren Que le pidan Ni un Vaso De Agua No quieren Que ni Siquiera Escuchar Un Grito Nada Ni una Voz Fuerte Y eso Es cuando Trabajamos De día Después De haber Dormido Seguramente Pedro No durmió Toda La Noche Ahora Quiero ir A tres Razones Por las Que la Obediencia Es Fundamental Para 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 Éxito En La Vida Del Cristiano Escuchen Bien La Obediencia Las Tres Razones Por las cuales La Obediencia Es Fundamental Para El Éxito En La Vida del Cristiano Y anoten Uno Una De Las Razones Un Mensaje Sencillo Porque Quiero Que Ustedes Se han Bendecido En Este 2021 Si Este 2020 No fue Fácil Algunos Pescaron Algunos Peces Otros Nada Otros Les fue Bien Gloria a Dios Pero No Porque Te Fue Bien No Quieres Que Te Vaya Mejor Me Explico Cuando Te Conformas Con Lo Bueno No Buscar Lo Mejor No Te Con Lo Bueno Siempre Respirá A Buscar Lo Mejor Lo Excelente En Lo Excelente Vas A Encontrar A Dios A No Encontrar Lo Mediocre Ni En Lo Bueno En Lo Mejor En Lo Excelente En Todo Lo Que Hagan Por eso Dice La Biblia Todo Lo Que Te Vengan En Tus Manos A Lo Profeta Le Dice Ese Va A Ser El Monte Donde Vas A Levantar Un holocausto Ese monte Estaba En Una Hacienda De Otra Persona Entonces Esa Otra Persona Se Entera Que El Rey David Venía Con Todo Su Ejército Para Levantar Un holocausto En un monte Y se Entera Y Quiere Congraciarse Con el Rey Y se le acerca al Rey Le dice Mi Queda Bien Con El Rey Es Más Mi Rey Yo Le Doy Toda La Leña Es Más Mi Rey Yo Le Proveo De Todo El Ganado Para Locausto A Nuestro Dios A Jehová Y Que Buena Onda Dios Proveyó Hasta Todo No ¿Saben Cómo Va La Historia? El Rey David Dice No Dime Cuánto Cuesta Ese Lugar Dime Cuánto Cuesta A Animales Que No Me Cueste Esa Esa La Actitud Que Nosotros Tenemos Jamás Ofrendaré A Mi Dios Algo Que No Me Cueste Pero Es Difícil Este Matrimonio Mil Veces No Da Gusto Cuesta Si Cuesta Entonces Ofrendale A Dios Lucha Es Difícil Hacer Esto Aquello Es Difícil Fuerza Porque Todo Lo Que Venga En Tus Manos A Lo Según Tu Fuerza No Como Para El Hombre Sino Como Para Dios Porque Nunca Ofrendaré A mi Dios Algo Que No Me Cueste Porque Dios Es Excelso Excelente En Todas Sus Cosas Por Lo Tanto Yo Como Hijo Suyo También Lo 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 Todo Lo Lo Mínimo Desde Como Ofrenda De Amor Yo Te Garantizo Que Ese olor Fragante Va A Llegar A Los Pies De Dios A Los A Los A Narices De Dios Si es Que El Tiene Y Va A Bendecir David Necesitaba Una Gran Bendición Y Él Sabía Que Esa Bendición Tenía Que Salir De Él No De Otro Jamás Ofrendaré A mi Dios Algo Que No Me Cueste Si cuesta Es digno De que Sea Una Ofrenda Para Dios Tu Mejor Esfuerzo Todo Por Tu Familia Lo Mejor Voy Hacer No Tiene Nada Que Ver Con El Mensaje Que Hoy Está Preparando Pero Bueno Hay Alguien Que Dios Le Quiero Hablar Yo Después Le Paso Mi Mosquejo A Todo Y No Está Notado Absolutamente Nada Lo Bueno Primero Una De las Razones Obedecer A Dios En los Asuntos Pequeños Es un Paso Esencial Para Recibir Mayores Bendiciones De Dios Supongamos Que Pedro Hubiera Dicho Mira Ahora Mismo Estoy Ocupado Limpiando Mis Redes No Te Puedo Ayudar Porque Esta Noche Me Voy Otra Vez De Pesca Así Que Dejate De Hinchado Recuérdense Que Pedro No Sabía Quien Era Y Pedro No Era Precisamente Monedita De Oro No Era Muy Simpático No se Si me Explico No Me Ruben O También Pudo Haber Dicho Por Que No Vas A Ver Si Puedes Usar Aquella Otra Barca Por Ejemplo O Ya Estuve Pescando Toda La Noche Sería Una Pérdida De Tiempo Salir Otra Vez Si Pedro Hubiera Dicho Algo Distinto Así Se Habría Perdido La Experiencia De Pesca Más Maravillosa De Su Vida Y Hubiera Perdido La Oportunidad De Ser Un Disípulo Y Apóstol Del Hijo De Dios Pero Debido A Su Obediencia Pedro El Señor Proveyó Un Milagro Que Nunca Más Iba Olvidar Muchas Veces Escuchen Bien Las Bendiciones Más Grandes De Dios Vienen Como Resultado De Nuestra Disposición A Hacer Algo Que Parece Muchas Veces Insignificante Ustedes No Saben Las Veces Que Te He Contar Algo Totalmente Trivial O Loco Las Veces Que De Repente Me Llamaba Alguien Me Decía Adolfo Me Puedo Ay Que No Quiero Vení Y Te A Llevar Tal Cosa En Tal Lugar Y Me Fui Y Después Me Di Cuenta Cuando Llegamos Empezaba Conocer A Otra Persona Y Esa Persona Terminaba Siendo Alguien A Quien Yo Fue Bendición Para Mi Vida Yo Pensé Que Le Estaba Ayudando A Un Amigo A Hacer Una Mudanza Pero Sin Embargo Dios Me Estaba Llevando Al Encuentro Con Alguien Que Hubiera Cambiado Toda Mi Vida Me Pasó Una Vez Me Recuerdo La Primera Vez Que Una Anécdota Estaba Pasando Cerca A La Oficina Un Amigo Y Yo Siento Que Me Tenía Que Bajar A Saludarle Naguer No Se Si Era Dios No Pero Estaba Cansado Ya Era Tarde Y Bueno Voy A Estaciono Le Llamo Yo estoy Enfrente Voy A Y Hablando 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 Él Lanzar Mi Primer Libro Allá Y Yo No Sabía Dios Te Va A Llamar A Hacer Cosas Que No Entendéis Son Aparentemente Sin Importancia Pero Son De Dios Extenderle La Mano A Alguien Y Que Pasa Si No Pasa Nada Y Que Le Deciste A Dios Vas Acumulando En Tu Crédito Celestiano Está Empezando A Saber Escuchar Su Voz Y Es Más Para Dios No Hay Nada Insignificante Para Nosotros Los Orgullosos Hombres Hombres Y Mujeres Si No No Está A Mi Altura Que Yo Voy A Estar Haciendo Eso Yo Estoy Para Otras Cosas Voy A A A A A A A Mo Opio Si Dios Te Manda Si Señor Si Señor Si Señor No Es Gran Cosa Todo Para Dios Es Gran Cosa Vamos Continuar Muchas Veces Las Bendiciones Más Grandes De Dios Vienen Así Así Que Pregúntese Me Ha Venido Desafiando Dios A Hacer Algo Aparentemente Insignificante Y No He 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 Hido Esfuerzo Alguno Para Realizarlo He Sacado Escusas Para No Hacerlo Diciendo Que Es Muy Difícil Que No Siento Ganas O Que Primero Tengo Que Orar Al Respecto Es Un Clas Ustedes Saben Que Hay Cosas Que Dios No Quiere Que Ores Por ellas No Pero La Biblia Dice Que Tengo Orar Por Todo No Hay Cosas Que Dios No Quiere Que Ores Por Esas Cosas Un Amo 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 A Mi Esposa Mi Esposo Si Dios Quiere Eso No Ores Más Por Eso Enfócate En Aquellas Áreas Grises Hay áreas Que No Son Grises No Tenemos Que Orar Por Ellos Hacé Nomás Vos Sabrás Entonces Primero Obedecer A Dios En los Asuntos Pequeños Es un Paso Esencial Para Recibir Mayores Bendiciones De Dios Otra Razón Segundo Nuestra Obediencia Siempre Siempre Beneficia A los Demás Las Bendiciones De Dios Jamás Son Egoístas Siempre Afecta A los Demás Cuando Dios Te bendice No te bendice Solamente A vos Te bendice También A los Que le Rodean Tiene Una onda Expansiva Cuando Dios Te bendice No es Solo Para tu Disfrute O para Tu Alegría Sino Que Afecta Primero A las Personas Que te Rodean Piensen Cuantas Personas Fueron Bendecidas Por la Obediencia De Pedro Además De la Multitud Que Pudo Ver Al Señor Y Oír Su Lección Jesús Mismo Salió Beneficiado Pues Predicó Desde La Barca Sentado Cómodamente Versículo 3 Por eso Dice La Biblia Se Sentó Dice ¿Por qué Se sentó? Yo pensé Ahí ¿Qué Relevancia Tiene Que se Sentó? ¿Por qué La Biblia Acá Se sentó? Yo dije Bueno Porque Aquí Está Cómodo Si estaba Afuera Yo Parado Yo Aripá Yo Empezar A Predicar Sentado No Me Tiene Que Venir Bien Parado Como Si Fuera Poco Los Amigos De Pedro Tuvieron Un Día Muy Lucrativo Pues Se Ganaron Dos Barcas Tan Llenas De Peces Que Empezaron A Hundirse Más Importante Aún Tuvieron La Oportunidad De Ser Testigos De La Provisión Sobrenatural Del Señor Dios A Menudo Recompensa A Terceros En Particular A Aquellos Más Cercanos A Nosotros Como Resultado De Nuestra Obediencia Y Le voy a Un Ejemplo Cuando Un Padre De Familia Obedece Al Señor Su Familia Entera Cosechas Las Bendiciones De Dios De Modo Similar La Obediencia A Un Hijo Bendecirá También A Los Padres Su Llamado A La Obediencia Siempre Demanda Nuestra Respuesta Personal No Obstante Cuando Vivimos Una Vida De Obediencia Las Personas Que Nos Conocen Y Nos Aman Sentirán La Paz Y El Gozo Que Nos Ha Dado En Lugar De Conflicto Habrá Contentamiento Y Eso Les Permitirá Experimentar En Gran Medida La Bondad De Dios Señor Bendecime Con Este Proyecto Con Este Emprendimiento Pero Vos Le decís A Dios No 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 Dudas En Hacer Aquello Que Dios Te Mandó Hacer Y Seguramente Detrás De Esa Semilla De Mostaza Había Un Árbol De Bendiciones Que Después Miles De Familias Quizás Hubieran Trabajado Ahí Y Hubieran Acá En La Iglesia Si Nosotros Le decíamos A Dios Hace 20 Años Atrás Prácticamente No Señor Yo soy Empresario Yo soy Comerciante O mi Hermano Yo Cualquiera De los Que Tuvimos Ese Día No Señor Así Nomás Vamos A morar Nosotros En Nuestra Casa Muchas Personas Son Bendecidas Con El Ministerio No Es Que Dios No Hubiera Encontrado Otra Forma De Bendecir Pero Yo hubiera Perdido O el Pastor O los Pastores Una Oportunidad De Poder Ser De Bendición Cuantas Veces Nosotros Le decimos A Dios No Y Estamos Privándole A otros De Bendiciones Que A través De Tu Vida El Pudo Haber Le Dado Eso Egoísmo Y Que Causa Egoísmo La Cobardía El Estar Cómodo No Voy A salir De Mi Estado De Comodidad Porque Hoy Estoy Bien Pedro Estaba Cansado Arreglando Sus Redes Ya se Imaginaba Su Cama Después De Una Noche Difícil Quería Estar Acostado Durmiendo Cómodo Con Todo Lo Demás Hubiera Dicho No Estoy Cansado Voy A ir A Descansar Quiero Estar Cómodo Pero Dios Le quita Su Comodidad Y Le Lleva Lo Incierto Hay veces Que Dios Te Va A Llevar Lo Incierto Es Siempre Te Va A Llevar Lo Incierto Porque No Hay Ni Un Vidente Acá No Se Si Me Explico No Entonces Dios Te Lleva Aquello Que No Conoces Vamos Continuar Entonces Uno Una de las Razones Era Obedecer A Dios En Los Asuntos Pequeños Es Un Paso Es 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 En Dos Nuestra Obediencia Siempre Beneficia A Los Demás Dios Bendice Y No Es Egoísta Y Tres Y Último Y Con Eso Quiero Pasar Ya También La Alabanza Terminamos Cinco Minutos Si Obedecemos A Dios Nunca Nunca Seremos Decepcionados Escúchame Bien Nunca Seremos Decepcionados Muy Probablemente Al Comienzo Como Primer Impacto Pedro Supuso Que Las Instrucciones De Pesca De Jesús Siempre Podrían Terminar Siendo Una Pérdida Tiempo Lógico Ellos Ya Probaron Todo Y No Hubo Caso Pero Después Obedeció Porque Sabía Quien Lo Llamaba A Ser Te Pregunto A Vos Sabes Quien Te Llamó A Ser Lo Que Vas A Ser Estás Escuchando Que Es Dios Puedo Pensar Que Dios De Te Coreí Te Va A Pedir Que Hago De Balde Estoy Aburrido A Adolfo Hace Tal Cosa Va A Entretenerme No Dios Todo Lo Que Hace Lo Hace Con Un Propósito Si Te Pide Algo Es Por Algo Me Explico No obstante Cuando Acató El Sencillo Requerimiento Del Señor Cristo Realizó Un Milagro Que Llenó De Asombro Al Disípulo Jesús Convirtió Una Barca Vacía En Dos Llenas Nosotros También Como Pedro Debemos Reconocer Que Obedecer A Dios Siempre Es La Manera Más Sabia De Proceder Él También Puede Tomar Cualquier Vacío Nuestro Sea En Las Finanzas Sea En Las Relaciones Sea Nuestra Vida Profesional Y Transformarlo En Algo Espléndido Algo Espectacular Algo Inédito Algo Increíble Para Los Humanos Porque Así Dios Llenar Ese Vacío De Una Manera Sobrenatural Bendecir De Una Manera Única Tal Vez Hayas Vacilado En Obedecer A Dios Porque Tengas Miedo De Las Consecuencias De Tu Decisión Pero El Mandato Del Señor Para Usted Es Que Le Tema Y Crea A Él Por Encima De Todo Lo Demás Nosotros Tenemos Más Miedo De Las Circunstancias Que De Dios Hace Tal Cosa No Señor Porque Puede Pasar Tal Cosa Ah Entonces Vos Preferís No Hacerme Caso A Mí Tenemos Miedo De Lo Que 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 Mantiene Su Corazón Latiendo Y Los Planetas En Su Órbita Es Más Que Capaz De Lidiar Con Los Resultados De Su Obediencia Él No Tiene Miedo De Nada A Él No Le Asusta Las Consecuencias Que Vos Podés Pasar Si Él Te Manda Él Es El Responsable Me Recuerdo Cuando Papá Me Ocupaba Yo Era Adolescente Y Si No Me Alcanzaba Algo Los Recursos O Me Perdía Él Se Hacía O Me Hacía Buscar Me Daba Lo Que Faltaba Porque Él Me Mandó Me Explico Lo Que Yo Solamente Obedecí Si Me Mandaba A pagar La Luz Yo No Le Podía Si Papá Me Falta 100 Mil Y Bueno Y Pones Vos Tu Problema No Es Tu Problema Pero Si Vos Me Enviaste Y Esta Es La Cuenta De Casa Vos El Papá Donde Estás En Tal Lugar Te Hago Llegar Porque Es Mi Responsabilidad Y Yo Te Envíe Es Más Cuando Volví A Casa Me Se Muy Bien Mi Hijo Por Llamarme Y Contarme Que Pasó Y Todo Eso Me Felicitas Cuando Dios Te Manda Él Se Responsabiliza De Las Consecuencias Pero Escucha Que Es Su Voz No Vaya Pensá Que Dios Te Mandó Y Después No Fue ¿Y Cómo Hago Pastor Ora Y Lee Su Palabra Mientras Más Le Conozca A Él Más Vas A Reconocer Su Voz Ahora Cuando Él Le Diga Que Haga Algo Y Usted Sepa Sin Lugar A Dudas Que Esa Es Su Voluntad Usted Necesita Obedecer Con Base Única Y Exclusiva En Quien Lo Ha Enviado Hacer Si Usted Elige Obedecer Al Señor Él Le Va A Bendecir Si O Si Él Le Va A Bendecir Esto Se Debe A Que La Obediencia Siempre Conduce A La Bendición Siempre He Dicho A Las Personas Que Afirman No Entender Por Que Dios Le Está Pidiendo Que Hagan Ciertas Cosas Que Si Sencillamente Lo Obedecen Él Los Recompensará Con Una Sensación De Paz Y Gozo Que Se Comparan Con Nada Hay veces Que Yo Obedezco A Dios Hago Lo Que Dios Me Pide No Salió Muchas Veces Como Yo Creí Que Tenía Que Haber Salido Pero Tuve Paz No Se Si Me Explico Sé Que Hice Lo Que Tenía Que Haber Hecho Tengo Paz En Mi Corazón Muchas Veces Por Ejemplo El Perdón Yo Sentía Que Dios Me Decía Mandale Fulanito Perdóname Fallé Yo También Te Disculpo Porque Me Sentí Herido Y Voy a Esperar Que Te Dí A donde Estás Quiero Abrazarte Y Llorar Contigo Y De Repente Si Tienes Suerte Te Responden Muchas Ves Y Te Responden Y Dicen Ah Bueno Miran Poco Había Se Que Yo También Te Ofendí Y Vos Miras Y Al Cielo Señor ¿Qué ¿Qué Pasó Acá Hiciste Lo que Te Pidí Paz Dejame A Él A Mí Pero Vos Pago ¿Andá Tipo Heidi En la Pradera Te Quitaste Un Peso De Encima Ya Está En manos De Dios Ese Otro Yo Hice Lo Que Me Pidió Tengo Paz Obedecí Esto Se Debe A Que La Obediencia Siempre Conduce A Bendiciones Por Esa Razón Fíjese La Meta De Obedecer Al Señor Y Le Verá Obrando En Su Vida Y Bendiciéndole De Una Manera Que No Se Imagina ¿Quién Quiere Ese Bendecido En El 2021 Levanta La Mano Obedecele A Dios Créele A Dios Da Lo Mejor Para Dios Lucha Con Todas Tu Fuerza Y Entregale A Dios Esa Pelea Y Él Te Va Bendecir No Le Limites No Le Digas Cómo Queres Que Te Bendiga Deja Que Él Te De Imaginate Si Pedro Le Día Mira Nuestra Cuota De Día Es 100 Kilos De Pescado Si No Da Esto Estamos Feliz Dios Le Dice Cállate No Más Pedro Yo Quiero Llenar La Dos Barca No Le Limites A Dios Si Es Que Esa Expresión Vale Porque A Dios No Se Le puede Limitar Vos Obedece Y Dejarle Los Resultados A Él Este 2021 Va a ser Otra Historia Y No importa Que Año No Escuche Porque Estas Predicas Quedan Ahí En Las Redes Es La Clave De La Bendición Esa 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 Clave De La Bendición Y Vamos a Hacer Algo Conmigo Ahí Agacha Tu Cabeza Vamos a Orar Mientras Oramos Un Ratito Y Quiero Que Le Pidas A Dios Que Te De La Fuerza La Voluntad El Valor Para Seguir Y Obedecer No Es Fácil Porque Somos Hombres mujeres falibles pero Dios nos manda a obedecer porque nos quiere bendecir Él nos quiere bendecir Él quiere bendecirte, Él quiere bendecir tu vida Él quiere bendecir tu vida con su presencia primero y donde está su presencia ya no falta nada donde está la presencia Dios no falta nada pero Él quiere bendecir y Él va a bendecirte si obedeces ahí quiero que ores ahora mientras adoramos, amore un rato agachá tu cabeza, ponete a cuentas con Dios entregale lo que fue que es de 2020 y entregale lo que va a ser que es el 2021 no le entregues algunas cosas entregale todas las cosas